Tomoaki Hamatsu, mejor conocido como Natsubi, es un joven comediante en Japón. Una misteriosa audición para un programa le cambia por completo la vida. No imagina lo que el futuro le depara. Más de un año aislado de la sociedad, privado de sus pertenencias hasta la última prenda. Deberá sobrevivir ganando comida y otros bienes necesarios a través de concursos por correo. Todo con el propósito de crear un popular reality show. Esta es su historia.